Europa Durante dos millones de años, el hielo cubrió el continente No una vez, sino muchas Luego, hace unos 20.000 años, el clima hostil comienza a ceder El continente se transforma en el lugar más verde del planeta Y ahora, una nueva fuerza de cambio cobra impulso Esta fuerza tendrá un impacto despiadado en la vida salvaje de Europa En sus bosques costeros y mediterráneos Y a lo largo de todo el territorio Esta es la historia de la lucha entre el hombre y la naturaleza Y de su tierra domada ¡Gracias! ¡Gracias!